Yo, probando, ¿y eh? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Todo bien? Que comience. Espectáqueles, piscis, mejores rimas liricales, tenemos mejores frases y siempre han sido reales, no pueden frontear, entonces yo les voy a dar clases, para que entiendan que con el pueblo no lo hacen, so desenvuelta porque all niggas can fuck with it, si tu jodes conmigo esto se convierte en apocalypse, shitity fucker, eso sería tu final, con tu plegaria, pa' terminando con edad. No olvides que vengan y déjense llevar de la música del pueblo en cien daños, sobranles pa' comenzar esta jodienda, comprende loco, que ya tú estás en mis suelas, todo lo canto pa' que les suje tu mamá, venga, juega, ¿dónde están esos pocones? Aquí están mis cojones, esperándote pa' que les pegues un par de chupones, cabrones, que no saben subestimar, no seas tú la libre, yo no soy tú y tenga que ganar. Quieres hablar de talentos liricales, si el pueblo tiene en cantidades industriales, una sinfonía, total de locura, y una maestría en esa cultura, no te metas con nuestro ego, soy como el pegamento que no me despego, si quieres concorrer con nuestra cultura, es como que te metas con las reganas de fritura. No nos puedes, ocultarte de la ira del pueblo, quería guerra, ahora tiembla de mero, ya nos supliques que vamos a tronarte. No nos puedes, ocultarte de la ira del pueblo, quería guerra, ahora tiembla de mero, no te arrepientas que vamos a tronarte. Quieres verme en esta noche quieta en la capela, aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela, quieren joderse con nosotros, otra vez esta noche vengan, se nos cuentan y cumplen las reglas de la vuelta. Quieres saber si esta noche quieta en la capela, aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela, quieren joderse con nosotros, otra vez esta noche vengan, se nos cuentan y cumplen las reglas de la vuelta. Oigan pocones no se metan conmigo, es mejor que siga su destino Mi letra es una trampa que poco a poco mata, y te maltrata con una ganapata Luego te aplasto como una cucaracha, me hacen los maldados como una natacha Fuck, fuck, bonder, yo, dan, 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 el pueblo Querían verme en esta noche, canto en la capela, aquí tenemos ala en Nueva Llana, vieja escuela Quieren joderse con nuestra entrevista, no se vengan, se los cuentan y conmigo Luego se respeta, el pueblo para el pueblo, reloaded ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!